qué andas a los gritos porque has puesto huevo no ve bien ahí eh bien ahí con vos así me gusta así me gusta colorada colabore con la canasta vamos vamos a ver el amigo óscar el amigo óscar óscar de la olla como todo sábado estamos aquí no sé qué hace lo suelta bueno abríle abran la calabra ahora calabra la pata de la cabra a ver vamos a visitar un amigo que hace rato no lo veo hacia el anduve por la capital federal vale calab 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 el amigo es el amigazo venga amigazo no viene porque la puerta está allá o atorrante sabe que está ahí la puerta por eso no viene a saludarme acá que hace el tripistolqui que hace te has acostumbrado a la majada o no eh amigo qué contás de bueno qué contás de bueno chamego ¿verdad? 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 ¿cómo andan? ¿macareno? ¿verdad? ¿verdad? basta de grito eh basta ¿quieren salir afuera? mirá la mojame que linda que está mirá que linda que está la mojame ¿eh? ¿el tema qué? ¿qué hacemos? ¿le va a servir Oscar? que es el padre tal vez es el es el es el hermano tendría que servir la macareno para que no se cruce la genética o no le harán nada che a ver ¿sabe alguno de ustedes? el pan el pan Oscar mirá cómo está mirá a ver si te hago un primer plano ahí mirá cómo come chicle ah pana viejo ¿no? ahí está el hombre que hermosura eh satorrantes de todas clases d biblioteca eso es algo bueno es la frijuda es la frijuda sint incentives sobre extractes